Tengo en mi garganta un gran sentimiento, cargado de estrellas, de luna y de cielo. Tengo en mi garganta una canción de ensueños, que aunque lo intente, cantarlo no puedo. Pero mi guitarra, que sabe de cantos, de acordes y tiempos, grita en el silencio despertando musas y deja en el viento una morena luna. ¡Qué pena, mi luna, que cantar no puedo! ¡Qué pena, qué pena, mi luna morena! En tus ojos vi por primera vez un nuevo fulgor de sol Tu sonrisa fue remanso de paz, cuerdas de mi día pasó Y yo sin pensar me dejé llevar por tus labios de pasión Junto al Paraná se metió tu amor en mi corazón O al Camalotal navegando fui por tu cuerpo de mujer Y el atardecer me dejó al partir un sabor de luna en miel Todo el litoral se paralizó cuando te besé Y en tu boca ya el dulce con pastes te chamamé Te canto a ti, mi chamamé Mujer de acento guaraní Y al Paraná Testigo cruel de mi soñar Cuñata ahí Pintan las luciérnagas entre las sombras la ribera azul Y en los tacuarales canta su tristeza el urutau Lejos del mundo de un arroyo manso arrastra tu voz Y silbando al viento lleva mi lamento canta mi canción Yo no sé por qué, dime corazón, ella me dejó Con esta ilusión al suelo de amor que mi río se llevó Me parece ver sus ojos café enredado en mi espinel Y este pescador canta por tu amor este chamamé Te canto a ti, mi chamamé Mujer de acento guaraní Y al Paraná Testigo cruel de mi soñar Cuñata ahí Y al Paraná Testigo cruel de mi soñar Cuñata ahí Te... Te... Gracias por ver el video